¿Qué pasa con la Corte Suprema? Bueno, parece que no era tanto del Estado, es una sociedad anónima. Me meto en la última parte del programa rápidamente, una pequeña entrevista, un intercambio, una reflexión junto a Andrea Datri, todo lo que tiene que ver con la lucha por la legalización del aborto en Argentina, la doble moral que el poder siempre ha ejercido respecto a un tema tan sensible que tiene que ver con una reivindicación histórica de la izquierda mundial y por otro lado una mirada hacia el futuro en manos de una de las militantes y de las intelectuales que más compromiso ha demostrado en las cuestiones de género y que también impulsa un crecimiento dentro también de las estructuras de la propia izquierda. A veces la izquierda tiene, tenemos una mirada demasiado machista respecto a temas muy decisivos. Poco ha costado incorporar estos debates a la mesa de trabajo, pero también no hay un reconocimiento hacia aquellos luchadores de todo el campo popular, incluso también de las corrientes trotskistas en Argentina, respecto a cuántos de esos avances hoy son parte de la agenda de la reivindicación del pueblo oprimido. Nosotros con esto nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago. Desde el punto de vista institucional no hubo ninguna respuesta que esté a la ley. Desde la altura de la problemática planteada en Argentina, una mujer es asesinada cada 30 horas por la violencia machista y la respuesta que hubo a nivel del Estado, a nivel de los gobiernos y la justicia fue apenas el anuncio unos días después de la movilización de crear un registro único de femicidios de todo el país, cosa que no existía hasta el momento porque la cifra de una mujer asesinada cada 30 horas es una cifra que sale del trabajo voluntario de una organización no gubernamental que se llama la Casa del Encuentro, que hace un observatorio de todos los casos que aparecen en los medios de comunicación a nivel nacional. Es decir, que ni siquiera sabemos si eso probablemente sea un subregistro de la cantidad de femicidios que tenemos en Argentina. Entonces, por un lado, desde el punto de vista institucional, una respuesta muy pobre o casi nula para el problema que está planteado que es uno de los países del cono sur con mayor índice de violencia contra las mujeres. Desde el punto de vista de la movilización y de que esto generó una mayor concientización a nivel de masas, podemos decirlo, verdaderamente creo que fue muy importante. Al día siguiente de la movilización se multiplicaron mil por ciento las llamadas denunciando de víctimas que denuncian violencia en el Consejo Nacional de la Mujer. Y esto creo que es un efecto de la movilización, no solamente de que muchas mujeres tomaron conciencia de que su caso era un caso de violencia, sino que también muchas mujeres que se creían solas en esta situación, atravesando solas esta problemática, se encontraron con un país que las rodeó de solidaridad y que les permitió tomar este coraje de hacer la denuncia. Y esto es un primer paso muy importante. Y por otra parte, se ha creado en todo el país, en numerosas ciudades que tuve oportunidad de recorrer ahora en estos últimos meses, han surgido nuevos grupos de mujeres o a los grupos existentes de mujeres se han sumado nuevas mujeres que nunca habían hecho ningún tipo de activismo o se habían movilizado por los derechos de las mujeres, se han sumado y se empezaron a organizar. Creo que también esto es un efecto muy positivo de la enorme movilización del 3 de junio. Creo que esos dos niveles de análisis son los que tenemos que tener en cuenta. Se destapó un hartazgo a nivel de masas que provocó la movilización también enormemente masiva. Y por otra parte, tenemos un Estado, gobiernos y justicia que no están a la altura de las circunstancias, que no solamente no han dado respuesta a este problema de los femicidios, que se siguen repitiendo, sino que son parte también de una cadena de actitudes, acciones de legitimación, reproducción y justificación de la violencia contra las mujeres. Ayer nomás vimos en la ciudad de Mendoza como un tribunal absolvía al único acusado implicado en la desaparición de una joven secuestrada por redes de trata. Inmediatamente la gente se movilizó repudiando este fallo de la justicia. También comentaba yo con otras compañeras que cada vez que la justicia falla de manera... permite la impunidad o falla de una manera muy benévola a cualquier acusado de violencia o de femicidios, vemos como se multiplican, se disparan enormemente los casos de femicidios y de violencia. Porque la justicia de esa manera está dando un mensaje de que con las mujeres se puede hacer cualquier cosa. De hecho, el Estado al permitir también que por la no legalización del derecho al aborto mueran en el país 300 jóvenes, en su mayoría pobres, por año por las consecuencias de los abortos inseguros, también forma parte de esta cadena de legitimación y reproducción de la violencia contra las mujeres. Tenemos una mujer muerta cada 30 horas por violencia machista y una mujer muerta aproximadamente cada día por las consecuencias de los abortos inseguros. Tenemos más de 3.000 mujeres desaparecidas, secuestradas por redes de trata y prostitución. Tenemos que el 43% de las mujeres que trabajamos lo hacemos en situación de precarización laboral. Bueno, decimos que una larga cadena de violencias de las cuales el femicidio es el último eslabón, letal por cierto, pero es el último eslabón de una violencia que se reproduce cotidianamente en nuestras vidas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, durante los días previos a la movilización, digamos, hubo una... una enorme muestra de dobles discursos y de hipocresía por parte de distintos sectores, ¿no? Podríamos señalar dos grandes... tres sectores podríamos señalar. Por parte de los aparatos políticos tradicionales, por parte de la iglesia y por parte de los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un rol, un doble rol, ¿no? También fueron trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación quienes han permitido o han dado un empujón para que esta movilización fuera enorme y fuera masiva. Yo creo que hay en los medios de comunicación, hay este doble mensaje, hay una reproducción de la violencia contra las mujeres, con los estereotipos de género, con el tratamiento de las mujeres como objetos sexuales o el tratamiento de las mujeres como virgen o puta, esa contradicción que establece la iglesia en la moral cristiana y que se reproduce en telenovelas, en programas como los programas que promueve Tinelli o los programas de chimentos del espectáculo. Incluso en el mismo tratamiento de las noticias, hasta hace muy poco tiempo, se hablaba de la violencia, de los crímenes, de los femicidios, se hablaba como crímenes pasionales. Por suerte ahora, en gran medida, gracias al avance de la concientización de algunas periodistas y periodistas varones, eso se ha modificado. Pero existe este doble mensaje en los medios, existió un doble estándar de comportamiento en los políticos tradicionales. Hemos visto desde el oficialismo, desde el gobierno nacional, hasta algunos referentes y gobiernos de signo opositor, como el de Macri, por ejemplo, sumarse a la movilización del Ni Una Menos al mismo tiempo que son los garantes de que se mantengan las situaciones que te mencionaba de falta de poder decidir sobre nuestro cuerpo, recortes a los programas de atención a víctimas de la violencia, falta de presupuesto para que se aplique la ley de atención, prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres. Bueno, y desde ya, todo lo que tiene que ver con la explotación de las mujeres, la superexplotación, que consiste en mantener talleres con trabajadoras en situación de clandestinidad, donde muchos de ellos han muerto por incendios hombres, mujeres y niños. Participar, de alguna manera, el Estado participa de las redes de trata y prostitución, porque el Estado, siempre hemos visto que esas redes, siempre aparecen funcionarios implicados, funcionarios políticos, funcionarios judiciales, y casi siempre miembros de las fuerzas representantes, del Estado, es decir, que no podrían funcionar esas redes de trata si no fuera con la complicidad, la cobertura de impunidad o la participación como clientes VIP o como proxenetas de alguno de estos estamentos del Estado. Muchas veces las víctimas señalan, hay un estudio con víctimas de redes de trata que señalan que el 73% dice haber sido prostituida, obligada a prostituirse, en locales habilitados por los municipios, con lo cual las redes de trata no están en un lugar oculto que desconocemos, sino que funcionan a la vista de todo el mundo. Entonces, este doble estándar de los políticos, que al mismo tiempo terminó la movilización, empezó la campaña electoral por las elecciones primarias, las PASO, y el tema salió de la agenda de las campañas electorales, y por otro lado, te decía la Iglesia, que también se solidarizó con la movilización y planteó que se sumaba a este reclamo de Ni Una Menos, sin embargo, es el gran garante ideológico de la violencia contra las mujeres, reproduciendo un estereotipo de las mujeres como un género subordinado al varón a través de todas sus figuras del dogma cristiano, y al mismo tiempo estableciendo cuestiones muy fuertes, como la imposición de la maternidad, la imposición incluso en las legislaciones civiles, como es en el caso de Argentina, la imposición del Vaticano en tener injerencia en la legislación de nuestro nuevo Código Civil e impidiendo que se pueda avanzar en cualquier legislación con respecto al aborto. El pacto que tiene el gobierno con el Vaticano, en el cual el Papa garantiza un cierto diálogo con la oposición para garantizar la gobernabilidad de Cristina hasta el fin de su mandato, y el gobierno le permite a la Iglesia la injerencia en asuntos de legislación, como fue con el Código Civil, muestran que las mujeres estamos en una situación un poco más difícil para poder luchar por nuestros derechos, porque tenemos una santa alianza entre la oposición de derecha, el gobierno y el Vaticano que no existía hace unos años atrás. Pero de hecho el Vaticano no solamente tiene este peso últimamente en Argentina, sino también en toda América Latina. En Brasil es una situación similar la que se vive. Sí, que en este sentido, sí, Cristina, en el tema del aborto siempre fue tajante, digamos. Ella, antes de asumir su primer mandato, durante la campaña electoral, visitó el Vaticano y planteó que ella era una enemiga acérrima del derecho al aborto y que no se iba a despenalizar el aborto en Argentina mientras durara su mandato. Incluso ha sido activa en relación a esto. Nosotros tenemos un proyecto presentado, el Movimiento de Mujeres ha presentado un proyecto ya hace 10 años en el Congreso Nacional, en una coalición que se llama Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Ese proyecto fue presentado ya en cinco oportunidades, porque cada dos años cuando un proyecto no es tratado caduca y se tiene que volver a presentar. Y las únicas dos veces que este proyecto llegó a tratarse en una comisión de la Cámara de Diputados, Cristina llamó a su bloque para pedirles que no den quórum a la comisión para que no pueda ser tratado. Incluyendo a los diputados y diputadas de su bloque, que sí firman ese proyecto, porque es un proyecto que tiene el apoyo transversal de todos los bloques. Incluso tiene una firma de una diputada del PRO, del partido de Macri. Sin embargo, el bloque mayoritario, que es el bloque del Frente para la Victoria, cuando llega a instancias de que este proyecto puede ser tratado, actúa con lo que llaman disciplina partidaria e impiden que tenga el quórum suficiente como para establecer algún dictamen y llegar a la Cámara. En ese sentido, hay que señalar que el único bloque que integralmente y de forma coherente ha sostenido este proyecto, tanto en el Parlamento como también acompañando el movimiento de mujeres en las movilizaciones por fuera del Parlamento, ha sido el bloque del Frente de Izquierda y la denuncia de nuestro compañero, el diputado Nicolás del Caño, que ahora es candidato a las próximas elecciones a presidente por el Frente de Izquierda, que ha señalado este doble estándar, este doble discurso del propio bloque de legisladores y legisladoras del Frente para la Victoria, diciéndoles que cuando Cristina ordenó, por ejemplo, que se le pague la indemnización a Repsol, no tardaron ni un minuto en el Congreso en votarlo rápidamente. Cuando se trató de votar la ley antiterrorista, no se tardó ni un segundo. Cuando se trató de votar el nuevo Código Civil, no se abrió el debate y se votó de manera exprés, pero el tema del derecho al aborto hace 10 años que estamos insistiendo y aún con la firma y el apoyo de algunos sectores del Frente para la Victoria, como Cristina no quiere, no se trata. 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 ¡Gracias!